El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes dos al pecho, uno arriba. Saludo motero desde Bucaramanga, Colombia, para Bucaramanga, las cuatro ciudades del área metropolitana, el departamento de Santander, Colombia y el mundo. Estamos generando este programa Impacto, este informativo y de opinión para que aquí se sepa la verdad de todas las cosas tal y como son. Se le diga calzón quitado, la verdad que sea. Sin pelos en la lengua, como decimos aquí en Santander y no sé si en otras partes del mundo lo digan. Pero aquí de frente y sin miedo, cantándole la tabla a los corruptos, a los policías que abusan de esa autoridad, a los ciudadanos que no hacen las cosas correctas, también aquí tienen su leñazo. Y vamos a comenzar de una vez con los titulares, pero por favor, primero que todo, solo dele compartir a Impacto. Entre a su celular, en su Facebook, entre y escriba Impacto. José Velázquez Pereira, perdón, y escribe José Velázquez Pereira y cuando le está saliendo el programa, entra y le da play. Y de una vez como Luis Carlos Quiel, Luis Carlos Lucas, que nos está viendo, como Yolanda Pimiento, Norberto Méndez, Toño Arcángeles en Cali, que vamos. Mire, mire el buzo que tengo puesto, Toño. Recuerda que este buzo, Motero, Jarlista, usted me lo regaló hace un par de años en la ciudad de Pereira o en Cali, no recuerdo, Toño, en Pereira, creo que fue. Saludo, Motero, Toño, gracias. Toño Radical y a su esposa, Toño Arcángeles, perdón, a Heriberto Villamoncada también, Yogi Jovis, José David Banegas, Sergio Ardila Quintero, Heriberto Villamoncada, Luis Salazar, Ivón Contreras, Arnubal, Aníbal Durán, Durán, Durán Galán, perdón, Julio Murillo, y señor Ortiz, también Gustavo Ancisa, Sánchez Velázquez, Gladys Díaz, María Eugenia Díaz, María Paula, todos los que nos están sintonizando, muchas gracias. Y vamos a comenzar de una vez con las noticias. Un tema de una emergencia sanitaria, por eso... Elvia Arcilia Páez, ante la Procuraduría en Bogotá, esposa del senador Bernabé Celis, denunció a la Procuradora Judicial 2, Patricia Romero, hace dos semanas por presuntamente desatender sus obligaciones por pasar tiempo con el senador. Estos dos venezolanos, hoy en el barrio Estoraques, a quien les había dado trabajo y alojamiento en su casa, mataron al maestro de la construcción, Yesid García, uno de los asesinos se hace llamar Josué Tequín. En San Gil, un venezolano Daniel José Romero Brazoduro, de 23 años, se ahorcó colgándose a un árbol junto a un polideportivo porque su mujer venezolana lo dejó, ya que era muy intenso en la relación y no lo dejaba hablar con las amigas, con los amigos, perdón. En Blanca, Berneja, este rata, alias Pablito, fue capturado por Jíbaro, pero cuando la policía fue a buscar la droga y le hicieron el allanamiento, encontraron armas y que también tenía una solicitud por un secuestro en Puerto Wilches. En Florida Blanca, en los barrios Belencito, La Trinidad y San Expedito, un vehículo de los tantos que han caído en este hueco, quedó otra vez atrapado después de la ruptura en la caja principal de la Telefónica, esta caja subterránea, que no han arreglado los señores de Telefónica Telebucaramanga. Menores, caucho usan, alejo. A cuchillo, estos ñeros viciosos desechables se enfrentan y con machete también en la cancha del barrio Primero de Mayo. Los vecinos piden más patrullajes de la policía porque les da temor que sus niños ya no pueden venir, ya que el coliseo está lleno de viciosos. En Bucaramanga, estos tres ratas tienen de costumbre ir a los restaurantes a comer, pagan, comen, perdón, comen y se va yendo de a uno por uno sin pagar la cuenta y después la tienen que pagar la pobre mesera al dueño del restaurante. Ahora les vamos a ver las caras a los ratas. En Bucaramanga, estudiantes de la UIS por no pargar parqueadero y piratas desordenados hicieron azonada a los policías de tránsito y agentes de tránsito, pero lo triste es que los bumangueses, del comienzo otra vez porque ahí se le va la cámara loca a la gente, los bumangueses aplaudieron el irrespeto y la burla de los alféreces de tránsito. En Bucaramanga la policía capturó a este rata que había atracado a un taxista en el norte, tiene por costumbre cometer estos ilícitos y ya lo habían denunciado los taxistas. En Bucaramanga, Isnardo Guarín, condecorado por la quinta brigada del Ejército Nacional, con la gran cruz de honor Interlanza por su compromiso con el Ejército y su labor social en favor de las clases más necesitadas del departamento. En Bucaramanga, nuestro alcalde Rodolfo Hernández logró reducir en 8 mil millones el pago de nómina en el acueducto, los gastos enviados de los empleados, a Cartagena con plata de nosotros, la suscripción a revistas y pago de celulares por cuenta de nosotros los usuarios del acueducto. 16 mil millones que sirvieron para pagarle a los bancos, pero especialmente al Banco de Bogotá. A tránsito de Bucaramanga, no me demoré. Tránsito de Piedecuesta, los policías. Este ciudadano, por pedirle respeto al policía de tránsito, denuncia que le hicieron un comparendo porque mientras su hijo estaba subido en la moto y lo esperaba a él, cuando la moto no estaba abandonada en la vía pública. En Florida Blanca, en el barrio Villa Inés, un policía infiltrado grabó en varias oportunidades y capturó a este rata y a otro compinche que habían extorsionado a estas comerciantes. Un policía se infiltró y cuando recibieron el dinero los capturaron. Este fin de semana el balance fue muy positivo, reducción en los accidentes de tránsito. En San Gil, un accidente con herido y 57 comparendos por estacionar en sitio prohibido. Es el balance del intendente Dubán Carreño, integrante de la Policía de Tránsito de San Gil. En Bucaramanga, en el barrio San Francisco, este par de ratas Ñero y Ñera, capturados después de que atracaron en la carrera 22 al lado de la iglesia a una cuadra y cae de San Francisco a un ciudadano. La oportuna de la reacción de la policía logró capturar a los ratas. Está hasta buena la vieja, pero rata. El sector donde se encuentra la planta de espuma Santander... Piznardo Guarín, empresario de espuma Santander, regaló una tienda a unos hermanos discapacitados del norte que pedían limosna en los semáforos. ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. En Bogotá, en Bogotá. Ante la Procuraduría y ante el Procurador General Fernando Carrillo, esta señora, la doctora Elvia Arcilia Páez, denunció a la señora, ¿cómo es que se llama? Procuradora Judicial 2, que se llama Magda Patricia Romero. Hace dos semanas la denunció por presuntamente desatender sus asuntos y ocupar el tiempo con el senador Bernabé Celis. El Procurador Fernando Carrillo advirtió que la violencia contra la mujer jamás era un asunto personal ni privado y por eso prometió investigar qué era lo que había pasado. ¿Por qué Bernabé Celis Carrillo, el hombre que le pegó a la Procuradora y ahora se están inventando que esta señora se retractó, dijo que no, que a ella no le habían pegado, que eso fue una llamada, que la llamada fue un montaje que alguien le hizo para que capturaran al senador, que ella nunca lo había llamado? Pero lo más extraño es que sí están los registros de la policía y por eso la señora Elvia Arcilia Páez, esposa, la original, la única, la única no, la original, la esposa del senador, había denunciado a la Procuradora Judicial 2 por pasar más tiempo con el senador en vez de estar en sus propios asuntos. Tremendo lío se le viene ahora, no solamente a este senador, sino a la señora Procuradora. Y esperamos que la Corte Suprema de Justicia, quien extrañamente está compuesta en su mayoría por gente del partido Cambio Radical, al que pertenece Bernabé Celis y que dirige el señor ex candidato a la presidencia y ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, son unos magistrados que pertenecen a ese partido liberal y también pertenecen al partido Cambio Radical. Extrañamente dijeron, no, el senador no hizo nada y le aceptaron toda la burla. Pues bien, van a investigar el caso porque no pueden ser culpables los policías de semejante cosa, semejante esperpento, que es un escándalo a nivel nacional. ¿Usted cree que Bernabé le pegó a Muchilanga, como dice la canción de Celia Cruz? Yo no creo o yo no sé, ustedes pueden saber eso, porque estas son las imágenes y los memes que ustedes encuentran por las redes sociales. Mire, las imágenes, ¿qué estamos haciendo? Las imágenes, por favor. Por esta, vea, esta otra, en una valla y en un meme que está circulando a nivel nacional, no se les ocurra votar por ese man porque él fue quien le pegó a Muchilanga. Esto lo habían puesto hace muchísimo tiempo, ese meme con esa valla. Y Zongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, a Bernabé le pegó a Muchilanga, le echó a Burundanga, le hincha a los pies de familia. Eso dicen ahí. Y este senador, pues resultó cierto lo que decía la valla grandota donde está ese meme anterior, en donde decía que no se les ocurra votar por ese man, él fue quien le pegó a Muchilanga, Bernabé. Pero eso lo hicieron antes, esa valla está circulando, ese meme está circulando por las redes sociales hace aproximadamente 15 o 20 días. Y ahora salieron estos memes por los golpes que supuestamente le dio el señor Bernabé Celis, senador de la República, a la Procuradora Judicial 2, Magda Patricia Romero Otálvaro. Bueno, seguimos en impacto. En Bucaramanga, dos venezolanos, estos dos venezolanos, mírenlos, estos dos venezolanos, según los vecinos del barrio, son ratas. Son dos venezolanos que al parecer asesinaron a este señor que ustedes ven allí en el barrio Estoráquiz. A este señor, no, a este señor, no, ese es el rata, mano. Escuche lo que yo estoy hablando y pónganme las imágenes que yo le estoy diciendo. A este señor asesinaron, hay otra imagen donde está con un lacito negro. Este señor es un maestro de construcción. Señor mío, pero ya estaban cargadas, ya hubiera cargado en el disco. Bueno, a este señor, este señor es un maestro de construcción que le dio trabajo a uno de ellos, de los supuestos asesinos que se llama José Tequín. José Tequín es este, el que está a la izquierda. Y el otro venezolano, el que está sin camisa, es su compinche, a quien el señor asesinado Yesid García les había dado trabajo en la obra en donde él estaba realizando la construcción. Y también les había conseguido alojamiento. La hija, esta mañana, cuando le pareció extraño que a las 3 de la mañana el televisor de la pieza de su papá estaba prendido, cuando el señor nunca dormía con el televisor prendido ni veía televisión hasta tarde. Y vio que había un rastro de sangre antes de entrar a la puerta, antes de entrar a la habitación, que había un hilo de sangre. Cuando abrió la puerta encontró a su papá degollado y, al parecer, no encontró a los venezolanos, quienes se habían ido, se habían supuestamente acostado a dormir temprano, pero después cometieron el ilícito. Estos venezolanos fueron los que mataron a este señor que se llama José, perdón, que se llama Yesid García. José Tequín es el nombre de uno de los asesinos. Seguimos. Ahora veamos cómo en San Gil, un venezolano al que su mujer o su novia lo había dejado porque el tipo era muy intenso, habían llegado a Venezuela, se enamoró de ella o se la trajo o se enamoró aquí de ella, en San Gil. Lo cierto es que porque la muchacha le dijo, yo no quiero nada más con usted, usted es un tipo muy intenso, usted no me deja hablar con mis amigos ni con mis amigas, todo el tiempo quiere que yo esté callada y que esté al pie suyo, entonces mejor terminemos las cosas así. Y porque ella le dijo eso, entonces el man cogió un lazo, se colgó a un árbol de un polideportivo de San Gil y se ahorcó. Como Daniel José Romero Brasoduro, natural de Venezuela, fue identificado el joven de 23 años de edad, el cual el pasado domingo en horas de la madrugada decidió quitarse la vida. Con ayuda de una cuerda se colgó de un árbol en este polideportivo del portal de la Cruz y Fagut, causando su muerte por ahorcamiento. Uno de los miembros de la institución se dirigía a recibir turno a las 6 de la mañana y en su trayecto de la casa hacia la estación, observa a un ciudadano que se encontraba prendiendo de una cuerda, colgado de un árbol, en el sector de la Villa Olímpica, ahí muy cerca a la iglesia. De inmediato el policía avisa a los compañeros, se dirige el laboratorio de investigación criminal, realizan el levantamiento de este ciudadano. Las autoridades competentes manejan como hipótesis posibles problemas sentimentales, ya que este hombre había terminado la relación con su novia, lo que habría llevado a que este joven de 23 años de edad tomara esta fatal decisión. Un ciudadano que a cuestiones afectivas y de tema sentimental opta por quitarse la vida. Tenemos ya un año aquí en Colombia, teníamos un año aquí, pero teníamos dos semanas de habernos separado porque él estaba muy obsesionado conmigo. Yo hablé con él y él me dijo que yo quería terminar con él, y yo le dije que porque era muy obsesionado y no me dejaba respirar, que yo quería hablar con mis amigos y él no me dejaba. Y quería estar libre por un rato, que por los momentos fuéramos amigos, que mientras tanto fuéramos amigos, pero él no quiso. Que si yo lo dejaba, él se iba a lanzar del puente que está ahí del río, se iba a lanzar. Las autoridades competentes adelantan las investigaciones para esclarecer este nuevo caso de posible suicidio en la capital turística de Santander. Igualmente se hace el llamado a los ciudadanos que atraviesan por problemas personales, familiares, sentimentales, económicos o por otras razones, para que soliciten ayuda a su familia, amigos, profesionales o las diferentes instituciones, y así ser asesorados y evitar tomar decisiones que atenten contra sus vidas. Es importante que los ciudadanos y pues primordialmente las personas... Restaurante Mi Viejo Sazón, disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios, 685-1588. Los esperamos. Es muy rico ir a comer en Mi Viejo Sazón. Hoy estuvimos comiendo en Mi Viejo Sazón, muéstrame la imagen, las imágenes de Mi Viejo Sazón. El almuerzo fue espectacular, fueron muy ricas. Las comidas que estuvimos disfrutando allá con nuestro amigo venezolano Franklin, el deshidratado, un venezolano que estuvo recorriendo Argentina. Bueno, esta es la cola sudada, espectacular, deliciosa. Pero hay otro almuerzo que comimos bastante delicioso y que comió Franklin. Y bueno, yo comí esta delicia también que se llama hígado encebollado o hígado en bistec. Es la cosa de bistec, yo le digo en cebollado. Pero también en Mi Viejo Sazón, no, hay unas imágenes, hay una carpeta que yo monté hoy, que yo le entregué. Pásenme las fotografías ahora, vea. Ahí están las fotografías. Aquí estamos con, ahí don Andrés Falcón, el dueño del restaurante Mi Viejo Sazón, con Franklin, nuestro hermano del deshidratado que está ahí con su motocicleta de placa venezolana. Viene desde Argentina y mañana mismo arranca para allá, para Venezuela. Y aquí están esta pareja, esta familia, porque eso no son parejas, son una familia, una bendición de Dios. Ellas, él se llama Carlos Morales Cangreja. Ah, perdón, 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 perdón. ¿Esto no es Carlos Morales Cangrejos? No. Ay, señor. Ah, es Francisco Cañas y su señora Adela Sarmiento y su hija Dana. Aquí estamos en esa fotografía con el deshidratado. Y aquí está, por supuesto, el deshidratado y en esa hermosa, con el fondo de papagayos, hermoso, en el restaurante Mi Viejo Sazón, cuando el deshidratado ya prácticamente va terminando su recorrido por Sudamérica y va a regresar a su país. Delicioso lo que disfrutamos en el restaurante Mi Viejo Sazón. Diego Andrés Quiroz, que dice que en las, ¿cómo es que se llama? En la, en Palmira, Valle del Cauca, nos están sintonizando y que hay mucha gente viéndonos. También, gracias, Toño Arcángeles Biker, porque está usted dándole compartir y todos sus amigos, contactos del Facebook también están pudiendo hacer lo mismo, ver impacto. Gracias, y nos reportan sintonía como Carmen Oliva Meneses, Camilo García, desde San Pedro, Wilfredo Martínez, desde La Cumbre, Giovanni Hernández Pabón, de Girón, Daniel Felipe Alvarado Velázquez, Gustavo Ancízar Sánchez, Álvaro Paro Carvajal, desde el Rincón de Girón, Eduardo Rodríguez, Juan Pablo Rincón López, que dice que siempre nos está apoyando y para donde vaya. Gracias. Lo mismo que está en sintonía Celino Parada, Marta Becerra, Bernabé, Lepejo Muchilanga, y la mujer cuida de un perro marrón de cuatro patas que parece un caballo. María Paula, Johnny Mendoza, Pachita Barajas de Quilichao, con mucho aprecio por usted, felicitaciones por su programa, muchas gracias. De Santander de Quilichao, está viéndonos bien. Gloria Rolón Silva, hola paisano, vamos para la alcaldía, Lina Celisangarita y Fabián Durán, que nos también, y Jorge Ulloa. Vamos con noticias. Veamos ahora cómo en Barranca Bermeja fue capturado este rata, alias Pablito. Resulta que lo fueron a capturar y le fueron a hacer el allanamiento de la casa, y dice que porque tenía droga, y encontraron un arma. Y además, cuando le verificaron antecedentes, alias Pablito tenía una citación o una solicitud por el delito de secuestro en Puerto Huilich. En un operativo de allanamiento en el barrio Las Playas, la Policía Nacional capturó a alias Pablito. Esta persona fue detenida por el delito de tráfico, porte y fabricación o tenencia de estupefacientes. Bueno, mediante un allanamiento se hace a la residencia de estas dos personas, primero inicialmente por un tema de estupefacientes, pero dada la flagrancia y teniendo los insumos alucinógenos, se hace la captura y posteriormente, cuando verifican los antecedentes de esta persona, ya estaba inmerso en unas investigaciones por un caso de secuestro. Sí, inicialmente nos damos cuenta que ellos operaban más que todo en las zonas rurales, en fincas, y hasta el momento tenemos el reporte o la investigación de una sola denuncia. Más sin embargo, estamos buscando casos anteriores donde podrían haber ellos hecho este mismo acto en otras denuncias. Asimismo, esta persona estaba sindicada a ser el responsable de un secuestro simple. En el mismo proceso se logró la captura de una mujer de 29 años y la incautación de 50 dosis de base de coca y 150 mil pesos producto de la comercialización de la misma. Donde tenían en su poder estupefacientes. Dentro de las investigaciones y antecedentes de esta persona, alias Pablito, nos encontramos que estaba inmerso en una investigación que tenía que ver con un caso de secuestro extorsivo. Esta persona utilizaba unos medios como son amarres y unas habitaciones que ya están identificadas y se logra obviamente esclarecer unos secuestros que se habían cometido en épocas pasadas por el sector de Puerto Wilches. Las personas capturadas y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de secuestro simple en concurso con hurto calificado y agravado, fabricación y porte o tenencia de arma de fuego. Donde fueron presentados en audiencia ante un juez de la República de Colombia quien le dictó medidas de aseguramiento al hombre y la mujer fue dejada en libertad. ¿Qué más amigos motociclistas? Soy el Pollo Restrepo, piloto profesional de Freestyle Motocross y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de cascos, aquí, donde ven, este gran lugar, aquí en Bucaramanga. Saludo botero para todos los que nos están sintonizando, muchas gracias. Hoy estamos con el máster de emisión de mi amigo Carlos Bedoya y Memo, Guillermo, ¿qué? Pulido, que está ayudándonos en cámara de estudio y también en iluminación y escenografía. Saludo para Oliva González, de parte de su yerno, que la quiere, la respeta mucho y que dice que es fanática de impacto, doña Oliva González, del barrio Gaitán. Él es la suegra de Alfonso, que está en la sintonía, muchas gracias. También a un Carles Morales Cangrejo, a su esposa, a sus yernos, a sus hijas, bueno, en fin, a todos los que están viendo en esa hermosa familia de este pensionado de Copetrol. Saludo para los amigos de Acerrío, Asmaderas, en la carrera 17, con calle 28, en toda la esquina. Saludo para Carlos Andrés Galvis y Alfonso Galvis, que son sus hermanos que nos están sintonizando. Vamos con noticias. En Florida Blanca, en los barrios Melencitos, la Trinidad y San Pespedito, este carro quedó bloqueado en una caja de Telebucaramanga, en una caja telefónica, en una rejilla, y ya son varios los carros que han caído, porque los señores de Telebucaramanga no han ido a arreglar el problema. Vea, ese es el número, colóquenmelo, agrándemelo si quiere, el número de la mitad. Ese es el número del radicado que ellos le colocaron la queja a Telebucaramanga, el 389-7811. Ese es el número del radicado. Señor gerente de Telebucaramanga, señores de operaciones, ¿qué pasa? Están muy mal. Ahí instalaron las cajas de fibra óptica, pero dejaron esa obra muy mal hecha, muy cochinos. Los contratistas que hicieron eso y en esa rejilla se han caído y se han dañado varios carros. No es mentira la comunidad. Ya se lo enviamos a los periodistas de todos los medios para que le presten atención. En Quirón, miremos cómo estos ñeritos se agarraron a cuchillo. ¿En dónde fue esto? Esto es en el polideportivo del barrio, ¿cómo se llama? Del barrio primero de mayo. Se agarran a cuchillos estos ñeritos, esos deschichables, que ya la comunidad está cansada y le está pidiendo al mayor Sandoval, del comandante de la policía de Quirón y al señor comandante operativo de la metropolitana de Bucaramanga que estos ñeritos con cuchillo todos los días tienen problemas por droga, van a arreglar los problemas por drogas allá en el polideportivo del barrio primero de mayo y los niños ya no pueden ir a jugar, los abuelos ya no pueden ir tampoco a hacer deporte porque a toda hora hay marihuaneros, marihuaneros que ni siquiera son del barrio sino que van allá a armar problema, que van a soplar pegante, como ustedes pueden ver en la botella que tiene ese muchacho en la mano y las peleas que se dan son constantes. Seguimos en impacto defensor de la familia del transporte. ¿Quiénes le han dado compartir impacto? Vamos a ver rápidamente los televidentes que a esta hora están comunicados con nosotros que le han dado compartir. Johnny Rosas, John Ruiz, no escucho bien, tengo una interferencia aquí en el intercom que me está molestando, ahora sí voy a ver. Esmeralda Garcés, Hugo Corredor, Jorge Lazo, William Guevara, Mauricio Chacón, también Liliana Galvis, también nos está sintonizando, Pablo Ardila, está Sergio Telles, Telles, aquí no Peña y no Telles, Wilson Mutis, también nos está sintonizando, el locutor Howard León Porra, viene mi amigo, socorro Pada, Pablito Vargas, no he podido llevarle los zapatos, Joanny Hernández Pavón, muchas gracias, también, Miria Lindarte en Cúcuta, Mauricio Falcón, Andrés Falcón en restaurante Mi viejo Sazón, Diego Andrés Quiroz, Joana Mejía, Yurani Durán, también en sintonía, Celino Parada, muchas gracias, María Paula, también nos está sintonizando, Samuel Alexander Moreno, no le entiendo, Felipe Navas, muchas gracias por también estar con nosotros, Edgar Pérez, Kevin Romero, Pedro Castillo, Pedro Castro, Marta Patricia Delgado, Edinson Contreras, hasta las zonas, Don Héctor, también está en la sintonía, Teresa Sarmiento, Camila Cifuentes, de su resumenio, Patiño, Ladurita Castañeda, y la señora Amparito, también nos está sintonizando, Pedro Castro, Estefany Cabeza, Héctor Penavides, desde Medellín, bien, desde Medellín Héctor, Omaira Martínez, también en la sintonía, desde Cachirí, Carlos Javier Ardila Parra, gracias, y bueno, Pedro Vegas, bueno, todos los que nos están sintonizando en este instante, lo mismo que Andrea Milena Sánchez García, vamos con más noticias, miremos ahora cómo en Bucaramanga, estos tres ratas, miren lo que hacen estos tres ratas, llegan a un restaurante, los de la mesa de atrás, de allá, vea, los desde el comienzo, pónganme el video otra vez, porque fueron grabados, gracias a cámaras de alarma, ahí están, si quiere congelar la imagen, denle pausa un poquitico, bueno, listo, son esos tres, el de la gorra, buchón, que se ve ahí, el otro señor, la cámara de seguridad, si es muy mala, esas no creo que hayan sido con cámara de lancet, o será que lo ampliaron, bueno, lo cierto es que, ahí se ven los tres ratas, quienes ya almorzaron, cuando pidieron la cuenta, y la muchacha, ya trae la cuenta, ellos se fueron yendo uno por uno, uno por uno, se fue yendo el otro, estos miserables ratas, todos los días hacen lo mismo, en todos los restaurantes, se hacen los que van a pagar, se devuelven, y luego ya el otro rata, cuando vio tan, se va tan bien, listo, ahora veamos los videos, el segundo video, para que ustedes lo identifiquen, las cámaras, quienes son los ratas, que entran a robar comida, y que es la que después, tienen que pagar las meseras, una mesera, ¿cuánto se gana? 30 mil, y tienen que pagar 50 mil pesos, por el consumo de estos ratas miserables, mire, este es uno de los ratas, del de cachucha, que se veía ahí buchón, vea, está gordo, como una bucheperra, por estar robando, mire, este es uno de los ratas, que se va sin pagar la cuenta, y se pone gafas oscuras, pero fue grabado, gracias a las cámaras de seguridad, y alarma lancé, ahora veamos al otro rata, y está esperando, le digo, salgan, salgan rápido, antes de que le cobren la cuenta, y empieza a salir enseguida, el otro rata, ¿cuál es el otro rata? aquí va saliendo ya, listo, este es el otro rata, que comen en los restaurantes de Bucaramanga, se van y no pagan la cuenta, y después esa cuenta, tiene que pagarla la pobre empleada, quien se la descuenta el patrón, se gana 30 mil pesos en un turno, trabajando 12 horas, y estos otros rastros, tres ratas, le roban, increíble, esos son los tres ratas, que están robando, y no pagan las cuentas, para que usted los identifique, y ojalá que le demos una paroterapia algún día de esto, porque hay que dárselas, los lotes en Bucaramanga, más barato usted lo consigue detrás de la UIS, a cinco minutos de las universidades, a cinco minutos de colegios, a los cinco minutos de transporte, todo, porque si usted ha ahorrado suficiente, para tener casa propia, es bueno de que cumple un lote, 314-753-7247, lotes a pocas cuadras, con la mejor valorización de la ciudad, vea, construyen, no una casa de un piso, sino le echan de ahí para arriba, y mire cómo quedan las casas, después de construidas, vea, mansiones como la que se ve al fondo, construyeron un lote de estos, edificios prácticamente, en esos lotes, vea, todos los planos aprobados, 314-753-7247, y no olvide que también en Fundamir, usted puede estudiar, puede capacitarse, porque usted no puede ir a pedir un trabajo en lo que sea, no, usted tiene que especializarse en algo para que gane mejor, como técnico en investigación criminal y judicial, en criminalística, en donde en Fundamir dura un año, como técnico, en seguridad ocupacional también dura un año, para que usted pueda entrar al INPEC, pueda entrar a las fuerzas militares, a la policía, y usted entra ganando mejor y bien, bien con una especialidad, las matrículas son permanentes en Fundamir, y hay la financiación directa, eso es donde queda Fundamir, al lado del Parque del Agua, en la carrera calle 31 con 34, frente al Colegio Militar, saludos para todos los muchachos de allá, y para el gerente Luchito Rangel. Veamos como en Bucaramanga, los estudiantes, algunos, hay que decir claridad de eso, algunos estudiantes de la UIS, y algunos mototaxistas, dejan abandonadas las motos, en la vía pública y los carros, pues llegó la grúa, y echó motos a los patios, este rato intentó, uno de esos intentó, meterse a la grúa, y bajar el platón, él manipular allá, los policías de tránsito eran cinco, y ante el irrespeto y la incultura de la gente, pues uno de esos bajó la moto, pero más adelante, qué es lo que dice el director de tránsito, que le intentaron hacer azonar a los agentes de tránsito de la policía, pero lo más triste, es que algunos bumangueses, como ustedes van a escuchar en el video, aplaudieron al motociclista, que burló e irrespetó a los alféreces, le van a meter a los demás, por oponerse a un procedimiento policial, le van a meter el código de policía, con estos videos que grabaron, y los que graban en el futuro, todos los que se opongan, pues le van a meter el código de policía, también a los piratas, que cuando están queriéndole hacer azonada, este tipo bajó la moto, y creyó que se iba a ir, pero más adelante, como los policías ya habían informado por el radio, pues los capturaron más adelante, le quitaron la moto, se la echaron a la grúa, y además de una multa de tránsito, ahora le clavan una multa de casi 800 mil pesos, por violar el código de policía, escuchemos lo que dice en el video. de comienzo. Yo tengo una pregunta, ¿el César puede meter todas las motores en una extra? Eso es prohibido. ¿Sí? A nadie le vamos a robar más. A nadie le vamos a robar más. A otra lado, a otro lado, a otro lado, a otro lado. ¿Lo vas a dejar bajar? ¿Lo vas a dejar bajar? ¡Vamos, lo vamos! ¡Vamos, lo vamos! Sí, vieron la guachapita, el irrespeto, la burla de la autoridad, y por eso no se lo van a pedir. El César puede meter más. ¿Qué ha sido el César? ¿Por qué? ¿Qué ha sido el Cásar? ¿Qué ha sido el César? ¿El César está mal hecho? ¿El César está mal hecho? Ayúdenos, por favor. Todos los policías y los agentes de tránsito están grabando los procedimientos porque los que se opongan a estos procedimientos con los videos de las cámaras de seguridad luego los van a buscar y les van a colocar el comparendo por oponerse a un procedimiento policial y de tránsito a la autoridad y respeto a la autoridad le van a meter varios delitos y van a tener que pagar hasta abogado, entonces ahora sí, pero por favor señor director de tránsito Germán Torres Prieto, señor comandante Carlos Sánchez, señor Jonathan Calderón es hora de que vayan todos los días después de las 6 de la tarde al parque de los niños en las ciclorrutas se están parqueando los marihuaneros, se están parqueando las motos y hasta en contravía por la calle 32 entre las carreras 26 y 27 todos los días pasen por allá y verán la cantidad de motos que se van a llevar porque todos los días hay marihuaneros en ese parque que da miedo, pero muchísimo y llegan, ¿por qué hay marihuana? Pues porque alguien la fuma ¿y por qué alguien la fuma? Pues porque alguien se la distribuye y alguien la vende pero yo no sé, hay unos policías que no están haciendo bien su trabajo ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? Seguimos en impacto defensor de la familia de transporte, Espuma Santander es la empresa donde usted debe comprar el colchón porque usted tiene que apoyar, santandereanos tienen que comprar santandereanos, unos comprando colchones de otras marcas y resulta que en otras marcas no le han empleado la gente de aquí, usted tiene que comprar, no esa no es es esta, todos los días, Espuma Santander lo invita, SAS lo invita a que compre esta ganga, esta promoción, este supercombo, usted merece dormir en primera clase por eso con colchones Fear Class y confort de Espuma Santander, usted no puede dejarse engañar usted compra un colchón C3 Pillow de 1.40 por 1.80 creo que es y un somier así, más un protector antifluidos, más dos almohadas, por un combo que es 699 mil pesos ¿Sabe cuánto le vale ese combo si usted lo va a comprar de manera normal y si no aprovecha esta promoción? Le valen 1.200.000 las cuatro cosas, o menos las que le regala entonces por eso es importante que usted vaya a Espuma Santander Seguimos en impacto, saludos para los televidentes que están compartiendo y dándole compartir impacto, a Viviana Gallardo que dice saludo futuro alcalde Nando Granados y Nardo Granados, Chechu Como, también está en la sintonía Carmelo García Arrieta Miguel Ángel Castro Antonia Jaimes María Paula, bien Nancy Israel Guillermo Barajas en Portada de Israel Ramón Monsalve, también está en la sintonía Mesión especial, María Paula, gracias, mujer bonita porque le hago compartir en todos los grupos y le hago a la mujer que más le hago compartir Elda María Durán, también está en la sintonía Luis Forero Nelson Mendieta, también Carmen Sarrajel Caicedo Sandra Soto Jorge Quil, gracias por estar en la sintonía ¿Quiénes más? Juliet Vázquez, muchas gracias Liliana Gallardo Orlando Triviño, mi paisano de Sardinata Sofía Castro, también Si fue en tres días Alexander William, Tatiana Mercedes Muchas gracias David García Miguel Antonio Prada en Sardinata, también la familia Prada Miguel Ángel Sanguino Lina Sanguino Y bueno, todos los amigos en Lebrija y en Corregimiento de Portugal que nos están sintonizando Vamos con noticias Miremos ahora cómo en Bucaramanga un empresario llamado Isnardo Guarín Es este señor No, no, perdón, esa es la noticia Vamos con esa Ah, perdón, sí La policía capturó a este rata Es un atracador de taxistas Escuchemos desde el comienzo cuando le lee los derechos del capturado Bueno, lo cierto es que deben quitarle la gorra a estos atracadores, a estos ratas No, este no, este es de otro video, estos son de los extorsionistas Pero este rata, siempre a todos los ratas, señores policías, por favor, quítenles Quítenles la gorra Porque esos ratas miserables no pueden hacer de lo que sea Y este es como que ya ha atracado a muchos taxistas también Ahora sí vamos con la 10 En Bucaramanga el empresario Isnardo Guarín Presidente de la organización Espuma Santander Fue condecorado con la gran cruz de honor Interlanza Por su compromiso con el ejército nacional Y su labor social en el departamento de Santander Isnardo Guarín junto con los veteranos de la guerra de Corea Con quienes ustedes ven allí Y todo el personal de la reserva, oficiales de la reserva La otra, las otras imágenes donde está con el personal de Corea Bueno, aquí está este señor Isnardo Guarín Quien ganó el mercurio de oro en la noche de los mejores Que entrega FENALCO por ser una de las personas Uno de los empresarios que más sentido social tiene Aquí don Isnardo Guarín Que ustedes ven con las gafas allí De traje negro al lado del señor Díazul Está junto con los veteranos de la guerra de Corea En esa gran condecoración Y en la gran inauguración de la oficina de Interlanzas Y veteranos de guerra de Corea del Norte Muchas gracias a Isnardo Guarín Además don Isnardo Guarín me gusta lo que hizo Mira esta publicación que le hicieron en Vanguardia Liberal Hace algunos años Si quiere amplíemela bien Eso, me gustó eso Espuma Santander, una muestra de solidaridad A estos dos que ustedes ven Déjenme la anterior A estos dos que ustedes ven allí Eran discapacitados Eran señores que pedían moneditas en los semáforos Alguien los empujaba en la silla de ruedas Pues don Isnardo Guarín les regaló una tienda Y ellos ahora en el norte de Ucaramanga Tienen esa tiendita Mientras uno cuidaba al otro Increíble Pero vea El señor Cuida a sus dos hermanitos Y esos dos hermanitos Les entregó la tienda Don Isnardo Guarín Para que se supla Una tienda que le valió más de 3, 5 millones de pesos Pero con eso se defiende Y por eso dice El pasado martes Asistieron empleados de la fábrica Personal administrativo Invitados especiales Se hizo la entrega de este negocio A partir de este año Y en los siguientes Me quiero enfocar en ayudar a las personas Que en verdad lo necesitan Tenderle la mano Para que Cambien su realidad Claro que sin dejar atrás Los obsequios Que vamos a la comunidad del norte Todos los diciembre Así como lo hace don Isnardo Es que además Esta actividad de donación También se regalaron 1.200 almohadas Habitantes de los barrios Aledaños a la fábrica Además en las parroquias del sector Estarán realizando eventos Para En todas las parroquias Para festejar la navidad De los niños Siempre todos los años lo hace Don Isnardo Guarín Como usted lo ve en la fotografía Que fue premiado Con el mercurio de oro En la noche de los mejores Y fue condecorado Por los hombres del ejército nacional Por el comandante Perdón Por el jefe de estado mayor De la quinta brigada En la gran inauguración De la oficina Interlanzas Por todos los veteranos De la guerra de Corea Saludo para don Teo De la guerra de Corea Este hombre Don Isnardo Guarín Ha hecho cosas muy importantes Sería bueno Que los demás empresarios De la construcción De las distribuciones De medicamentos Los empresarios Comerciantes de Bucaramanga De las diferentes empresas Y ejecutivos Y políticos Hagan lo mismo que él Ojalá Miren Si 10 empresarios Por lo menos 10 empresarios A todos esos que piden monedas En los semáforos Les dan una empresita Para que trabajen Pero algo bueno No les den limón A una moneda Sino seguro que se acabaría La mendicidad en Bucaramanga Y se acabaría Los problemas Para toda esa gente Que realmente necesita De la ayuda Dios quiera que sean muchos En el nombre Del señor Jesucristo Don Ignardo Guarín Que el ejemplo Que usted le ha dado A los empresarios Bumangueses Se ha replicado Por otros empresarios Seguimos En Carbón y Leña Es una delicia Hay que ir a celebrar El Día Internacional De la Mujer Claro que el texto Está muy pequeñito Camilo Galán Que es el duro De la publicidad De Carbón y Leña Expresa en el Mutis Porque eres una persona Importante para nosotros Mujer Sabemos lo difícil La labor de ser mujer Este 9, 10 y 11 O sea Mañana, pasado mañana El sábado y el domingo Por la compra De tu hamburguesa O asado Le obsequian Un granizado De tu preferencia Y una sorpresa Un bonito regalo Que le van a dar A las señoras Que solo las que vayan A comer allá No lo que pidan Domicilio Sino las que vayan A comer allá Un asado Una hamburguesa En Carbolineña Express Como esta hamburguesa Carnívora Mire usted Esa hamburguesa Se llama la Carnívora Espectacular Deliciosa esta hamburguesa ¿Cuál otra hamburguesa? La colombiana Véala ¿Cuál otra hamburguesa? La Peep Beef Stream Que es una hamburguesa Doble carne Y doble piso Mejor dicho La Peep Beef Una pequeñita Que solamente lleva La pechuguita de pollo O la ranchera Que lleva también Huevito revuelto Con salchicha Con cábano Con chorizo Con mortadela Bueno O la santandereana Que lleva repita Santandereana O cuál otra hamburguesa La Super Especial Todo en Carbón y Leña Express En el barrio Mutis Seguimos En Florida Blanca Bueno Esto fue Esto fue en Pidecuesta Esto fue Esto fue en Bucaramanga Sí señor El alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández Hizo algo muy bueno Llegó negoció Con los señores Del sindicato del acueducto Le dijo O se rebajan ustedes Las prestaciones O voy a tener que empezar A echar gente A recordar Que está sobrando mucha gente Porque es que allá El acueducto Era la de colocar La clientela De los políticos Para que en las épocas De elecciones Salieran elegidos concejales Alcaldes Salieran elegidos senadores Representantes a la cámara Diputados Pues se acabó La guachafita Dijo el alcalde Señores del acueducto O ustedes se quitan Los privilegios Tenían prima de clima Tenían prima de viaje Para ir a vacaciones Con la familia Mejor dicho Un obrero se ganaba El mínimo Era un millón doscientos mil O un millón de pesos Y los obreros Del acueducto Habían unos que tenían Sin tener ninguna capacitación Ningún título Se ganaban cinco millones Entre todo ese rollo Hasta el celular Les pagaban algunos Imagínense usted El alcalde logró reducir eso Logró ese acuerdo Con los trabajadores Con el sindicato Del acueducto Y logró que los carros Que tenían los empleados Y todo Se acabara Todo ese negocio Más de 16 mil millones De pesos Se han logrado ahorrar Desde que entró El alcalde de Bucaramanga Hasta la fecha Y con esa plata Pagó la deuda Que habían hecho Bueno La deuda No parte de la deuda Que los anteriores gerentes Habían contraído Con el Banco de Bogotá La acueducto El acueducto Cuando llegamos Estaba colapsado Hicimos una proyección De ingresos y egresos Con todas las cargas laborales El apetito Del sindicato Y de los mismos Administradores de ahí Empezando por el gerente Que había Y eso iba Era totalmente sumergido Totalmente colapsado En agosto del 2016 Logramos una reprogramación De la convención de trabajo Con los trabajadores Del acueducto Y en esa Sin abogados Yo simplemente Sentado Hablando con Los miembros Del sindicato Sorpresivamente Son más inteligentes De lo que yo creía Aceptaron todo Viendo la gravedad De lo que yo les mostraba En números En cifras En cuentas De lo que les iba a pasar En el mediano Y largo plazo Se iban a quedar Sin trabajo Se ahorraron Por ese concepto Con los trabajadores Aproximadamente 8 mil millones De pesos Escuchen 8 mil millones De pesos Eso Y Otros conceptos Papel higiénico Azúcar Tóner Para la fotocopiadora Bolígrafos Lápices De escritorio Gastos De viajes Suscripciones Revistas Semanas Revistas Ojos Revista Dinero Tiempo Espectador Vanguardia La inscripción Andesco Gastos De viaje Dicen Para Cartagena Dicen Aprender Al acueducto Y al cante Es puras mentiras Todo eso Lo recortamos Y ahorramos 8 mil 500 millones De pesos Entonces ya Tenemos ahorrados 16 mil 16 mil millones De pesos Que ahorraron Al alcalde Que bien Alcalde Felicitaciones Así necesitamos Un alcalde Y ojalá Que el próximo Alcalde Que elijamos En Bucaramanga Sea primero Quien siga Con la línea Del ingeniero Rodolfo Hernández Sacándole A los corruptos Todas las ganancias Que tenían A los concejales Dejándolos Mamando Como están Ahora haciendo Politiquería Y concesiones A las 6 de la mañana A los concejales Deja el municipio Saneado Con las finanzas Saneadas Con empleados Que hay que echar Todavía faltan muchos Faltan como 200 Empleados por echar Y ojalá Los eche este año De la alcaldía De Bucaramanga Que los sirven Para un carajo Que son allí Eran las mositas O las cuotas políticas O la tía O la sobrina O el primo Del concejal Tal No, eso hay que acabarlo Y al alcalde Que deben elegir Ustedes Ojalá No se vayan A dejar comer Cuento de ninguno De su partido Ni liberal Ni cambio radical Ni el partido La U Ni nada Porque todos Todos han participado En todos esos chanchuzos Que han hecho en Bucaramanga Eso sí que dejémonos De pendejas Y que hablaron Claro De frente y sin miedo Todos Y los dirigentes políticos Los que hoy están Candidatos al Senado De la República Nunca dijeron nada Y por qué no los investigan Por qué no lo han metido A la cárcel Porque resulta Que la fiscalía Es cuota política Y cambio radical La procuraduría Es cuota política Del partido de la U Y las otras IAS Son del partido liberal Entonces aquí Nunca va a pasar nada Por eso debemos elegir Un alcalde así Como este Que se pare en la raya Que se amarre los calzones A calzón quitado Tienen que hablarle Con la gente Y sin miedo Y que sea un arrecho Así como decimos Nosotros los santandereanos Aquí no podemos volver a elegir Un alcalde De otro partido Que se va a dejar al próximo Que nos recomiende Raúl O que haga las cosas Como Raúl Pero también el que nos dé seguridad Y que acabe con las ratas Como el presidente de Filipinas Siga, no, siga ya Se acabó una pausa pequeña Ya vengo Hey, que más amigos motociclistas Soy el Pollo Restrepo Piloto, profesional de Freestyle Motocross Y los invito a que compren Cascos certificados En Santanderiana de Cascos Aquí, donde ven Este gran lugar Aquí en Bucaramanga Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 Frente al Parque de la Concordia Domicilios 685-1588 Los esperamos ¿Ya renovó el seguro obligatorio En Manejar Limitada? No, mi amor No, mi amor ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el grupo manejar Saludos, motero Saludos para todos los tres televidentes Que siguen con nosotros Saludos para la gente Que nos está sintonizando En Llano de Palma Bien, bacano Y déle compartir mi amigo Emanuel Beltrán Gracias Lo mismo Oscar Correa Que está en la sintonía Club Mega Scooter Bucaramanga Disculpenme Oscar Que siempre usted me escribe Y yo nunca lo he podido saludar Porque se me ha pasado Hasta ahora que me paré aquí Y seguro Que ya lo va a seguir saludando Porque usted ha escrito muchas veces Y gracias Hay que darle compartir Porque solamente saludamos A los que le están dando compartir Como Gabriel Galvis Duarte Omar Rosso Claudia Martínez Camero Luis Lorenzo Rodríguez Papachongo Rey Celina Hernández Julieta Astro También desde el barrio de la Feria Sergio Santos ¡Checho! Le mandé un venezolano Para que me le arreglara el celular No sé si el venezolano llegaría Hernández Ríos Construcción SSAS También está en la sintonía Que cuente con el voto Para que sea alcalde Silvia Orozco Silvia Conozco unos avivatos Que en política creyeron Puesto en el acueducto Ganándose 5 millones Y ni se las creían ¡Gracias, alcalde! ¡Ah, bien! Nidia Luz Calle Bedoya En la ciudad de Medellín Dieguito Tarjiño Lizarazo También está en la sintonía Guillermo Barajas Chely Murillo Apolinar Méndez Gloria Orrolón Silva También José, usted es el que debe Replazar a Rodolfo Hernández Gracias por todo eso Y síganlo diciendo Oscar Mauricio Gómez José, necesitamos un presidente De la talla El alcalde de Bucaramanga Yoba Solano ¡Uy, Yoba Solano! ¿Dónde está? En Miami La baladera de salsa Celino Murillo José, usted es el gallo Para Bucaramanga Yacid Bequería Gallardo Desde Miami, Estados Unidos Diego Cartagena Diego Cartagena Y Álvaro Cartagena Su papá también Nos está sintonizando Gracias también A Olga Pelucía Peñalosa José, usted es el próximo alcalde Que no tiene pelos en la lengua ¡Claro que sí! Yuli Carolina Gómez Carvajal Gómez Isabel Jaime López También en Bogotá Nos está sintonizando No olvide que usted Puede comprar un colchón Usted puede comprar No solamente un colchón Porque usted compraba un colchón Y le valía un millón doscientos No Usted tiene que comprarle a Santander Los que generan empleo en Santander Son cerca de 3 mil empleos indirectos Y 400 empleos directos Que genera espuma en Santander Y cuando hay empleo No hay delincuencia Cuando hay empleo La gente tiene trabajo La gente vive bien La familia bien No hay robos No hay atracos Por favor Compremos a Santander Evitemos Esta es una forma de combatir Y de que yo Que hiciera Algún día gobernar Para combatir A los delincuentes La forma de combatir A los delincuentes Es dándole empleo Así Poniéndolos a trabajar Recapacitándolos No se deje gallar Usted compra un colchón Más un somié Más un protector antifluidos Más dos almohadas Y en cuanto le vale 699 mil pesos Y cuanto le vale Cuando no estoy en promoción Este supercombo Pues le vale un millón doscientos Entonces usted que Aproveche el combo Aproveche el supercombo De promoción Saludo para Mauricio Villamizar Para los hijos Mauricio Villamizar Para su esposa Marta Morales Que están en el Diamante 2 En Sintonía Los amigos de la panadería El especial En la carrera 24 Con calle 22 Saludos A los duros allá Los cacados Los dueños Y a los joses Los panaderos Las niñas de las vitrinas Todo Veamos ahora En pie de cuesta Como por pedirle respeto A unos policías Este ciudadano Denuncia que los policías Le sacaron el comparendo Cuando le dijo Oiga señor policía Usted no es la forma De hablar así Y el policía Todo chabacán O sea Sanciona a los demás Para andar en prohibido Pero ellos también Parquean en prohibido Escuchemos lo que dice Nuestro amigo Asensio José de las que se estoy haciendo Un informe Que acabo de llegar aquí A tránsito de Bucaramanga No me demoré Sino en bajar A reclamar unos documentos Le dije a mi hijo Que me esperara Y un agente de tránsito Me saca un comparendo Porque acabé de llegar Y me dejé a mi hijo Que me esperara En la moto La moto no estaba abandonada Estaba con mi hijo Esperándome en ese momento En estos momentos Si ellos hacen un comparendo José Yo creo que la moto No la deben tampoco Estacionar ahí Ellos tienen un sueldo Libre Pero miren Donde dejan la moto También ellos José Y porque le dije Señor Sea decente Y hágame un reclamo Y una vez me hizo el comparendo Acabé de tomarlo aquí Esperándome Él en la moto Van a ver ustedes A los policías Que le sacaron el comparendo Uno de esos fue Pero señor Teniente Jonathan Calderón Ese accionar Esa conducta Es la que usted Debe castigar Señor comandante De policía de tránsito Vamos a mandarle Este video También al señor Comandante De la policía Metropolitana De Bucaramanga Al señor Manuel Antonio Vázquez Prada Porque es imposible Que algunos de estos policías Cuando uno les pide respeto O le piden la cédula Y si uno está en la moto Y son policías de tránsito Entonces le piden Documentos del carro O documentos de la moto Como se lo pidieron A este señor Y le hicieron un parte Porque ni siquiera Estaba abandonada la moto En la vía pública La moto estaba Es que yo puedo estar Orillado en la vía Yo puedo estar Pero estoy sobre la moto Y eso no indica Una infracción de tránsito Porque están con ese tema Seguimos en el impacto No olviden que usted Usted puede comprar Perdón Comprarnos Un lote ¿En dónde? Detrás de la UIS ¿Cuánto vale? De 200 De 25 30 40 millones En adelante Pero es que una casa ¿Cuánto le vale? Pero es que usted puede Construir la casa como esta Vea En obra negra Empezaron estas casas Llamaron al 3 14 7 53 72 47 Y mire Tremendas casas Muéstrame las casas bonitas Que le han construido En esos lotes Mire Se ve al fondo allá Casas de 3 De 2 De un piso Pero hermosas Veas estas 3 14 7 53 72 47 Y hay que estudiar Por favor Capacítese Usted puede estudiar Usted puede tener Un mejor sueldo No se vaya a pedir empleo En lo que pueda Capacítese aquí en Fundamir En la Fundación de Militares En Retiro Institución para el Trabajo Y el Desarrollo Humano Puede estudiar Usted Ahí queda junto al acueducto En la calle 31 A 34 08 La matrícula Son permanentes Hay financiación directa Para que usted estudie Técnico de investigación Criminal y Cómo judicial Y criminalística Y técnico laboral En seguridad industrial Seguimos en impacto Vamos con noticias En Florida Blanca En el barrio Millinés Estos policías Uno se infiltró Del gaula Resulta que estaban extorsionando El pidiéndole plata A una comerciante La comerciante Iba a todas las citas Este es uno de los ratas Yo me equivoqué Era anterior Era este tipo Era este rata Que lo capturaron Junto a este otro rata Que eran muy frescos Los malditos Haciéndose pasar Dizque por bandas criminales Por no sé qué más Y extorsionando a la señora Le pusieron cita Resulta que allá Se infiltró un policía Junto con la comerciante Y grabaron a los ratas Todo el tiempo Este es uno de ellos Y aquí está Aquí está cuando lo capturaron A esos delincuentes Que estaban extorsionando Aquí está No más Un poquitico más atrás Dele un poquitico más atrás Ahí fue cuando se fueron Con las señoras Y allá a la señora Le hicieron caminar Y le dijeron Bueno, ahora sí Entréguenos la plata Y cuando la señora Le entregaron la plata Pues un poquitico adelante Fue cuando los capturó La policía Y les pusieron las esposas A ese rata Le leyeron Mire el sobre Que lleva en el bolsillo De atrás Esa es la plata Ahí donde lleva La plata Que le estaba pidiendo A la señora Ahí fue Con esa evidencia Lo capturaron Y ahora puéstreme Al otro rata Que capturaron Cuando lo estaban pasando Aquí cuando le están leyendo La plata que llevaban Muéstreme más adelante Un poquitico Cuando le están leyendo Los derechos de capturado Además muéstreme Otro poquitico Cuando van al otro rata Cuando los No, creo que no se acaba ahí No, sino más adelantico Ah, bueno Ahí lamentablemente Seguimos en impacto Bueno Dos minutos Faltan dos minutos Son las nueve Y cincuenta y ocho minutos Sigamos Miremos en San Gil Un accidente Que se presentó Donde hubo un herido Y cincuenta y siete Compariéndose el balance Del fin de semana De accidentalidad En San Gil Este fin de semana El balance fue muy positivo Reducción en los Accidentes de tránsito Solamente se presentó Un accidente Acá en el sector Torres del Castillo Kilómetro Kilómetro uno Más cien metros Donde colisionan Un automóvil Y un motociclista En el cual Presentando una herida Abierta al motociclista Que fue remitido Para la clínica Este caso ocurrió En la noche Del pasado domingo Sobre la vía San Gil Charalá Que dejó como saldo Dos personas heridas Las cuales se movilizaban En una moto Uno de ellos Sufrió herida abierta En una de sus piernas Los dos ciudadanos Fueron auxiliados Por unidades Del cuerpo de bomberos Y trasladados En ambulancia A la clínica Santa Cruz de la Loma Para su debida Atención médica Bueno muy bien Felicitaciones A la policía De tránsito De San Gil Saludo Freddy Landines Calderón No me venga Porque lo bloqueo La verdad Aquí no me le de tan política A esta Al Facebook Nada porque lo bloqueo Hipólito Gómez Que esa es la sintonía Joan García Heredia Jaime Roa Dayana Andrea Niño Nelson Velázquez Pereira Yuli Carolina Carvajal Gómez Y todos los que le han dado Compartir a impacto Muchas bendiciones Dayana Andrea Niño Pérez Memo Guillermo Memo Pulido En la camarografía ¿Cómo es? Escenografía Luces Y mi amigo Carlos Bedoya En la El control master de misión Les deseamos a ustedes Muchas bendiciones Y feliz noche Saludos Botero Chao Aquí termina Impacto El magazine de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Director José Velázquez Pereira es elegante El Así Tinto agogía Gómez Cuíbete Caza Chien Chia 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 Chia